Está nuestro compañero Cristian Balbo en vivo allí en Misiones. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Acabamos de aterrizar aquí en Posadas, en Misiones, y nos vinimos directamente para este acampe. Cuarto día de acampe, la situación se agrava. Miren estas postales, miren estas imágenes. Estamos sobre la calle Uruguay frente al comando radioeléctrico. Este acampe comenzó el viernes a las 4 de la madrugada. El personal policial, la provincia de Misiones, tiene 10.000 efectivos en sus 17 departamentos. La gran mayoría activos y también retirados se encuentran aquí en este lugar. Se han sumado también los docentes, se ha sumado también el personal de salud. Se acaban de sumar los guardaparques, miren los gazebos que han colocado aquí en este lugar. Acá vemos también, están cocinando, preparando la cena. Observen cómo han colocado la línea. Hubo dos reuniones con funcionarios del gobierno provincial. No hubo acuerdo. Reclaman un aumento salarial del 100%. Lo que han ofrecido es un 20%. Miren esta imagen, miren. Es la familia policial, ¿eh? La familia policial de la provincia de Misiones, que tiene 1.278.000 habitantes. Tiene 10.000 policías en todas sus localidades. Y fíjense cómo se han ubicado acá. Cuatro noches llevan con sus sillas, mateada, expectantes a recibir algún tipo de respuesta del gobierno provincial que lo satisfaga. Miren, los patrulleros cruzados, ¿eh? Sobre la calle Uruguay. Estamos prácticamente en el centro de la ciudad de Posadas. Han colocado a los patrulleros de esta manera. Hacen un sistema de relevos. Cumplen con su labor. Vienen y los que están aquí acampando van a cumplir también con su tarea policial. Pero fíjense esta imagen, ¿no? De los patrulleros ubicados de esta manera. Cruzados aquí en la calle Uruguay. Acá atrás vemos, fíjate, también. Están preparando otra cena. Los vemos con los gazebos. Una imagen que impacta. Desde el viernes están en esta situación. Y, en principio, no van a deponer su actitud. Van a permanecer. Vamos a seguir caminando. Porque tiene varias cuadras. Quiero preguntarte en concreto. Porque sé que se dieron varios ofrecimientos. Entiendo que la policía no aceptó lo que el gobierno les ofreció. ¿Con docentes tampoco o sí hubo un principio de acuerdo del gobierno de Pasalacua con docentes? No, con docentes tampoco. Te cuento que le han ofrecido un 25%, pero están convocando para mañana un corte de ruta nacional. Atención, aquí en la provincia de Misiones. Con lo cual tampoco se llegó a un principio de acuerdo con el sector docente. De hecho, se encuentran aquí también. Hay varios gazebos que aglutina al personal docente con sueldos que andan en el orden de los 300.000 pesos. El personal policial viene cobrando 400.000 pesos. Un suboficial. El gobierno le ofreció un 20%. No están de acuerdo. Ellos quieren cobrar por encima del millón de pesos en la propuesta. Fíjense acá, mirá. Policía de Misiones, los bomberos. Pablo, mirá. Los bomberos también aquí se han incorporado. Y sigue, ¿eh? Sí, sí, está claro que es un acampe, además, Cristian, que va creciendo, digamos. Porque o bien se van sumando otros sectores, como vos contabas, los guardaparques, que no son, digamos, tienen un trabajo muy importante, una provincia que tiene parques nacionales muy... Y son parte de su centralidad, digamos, de actividad económica. Y también va creciendo la propia, el propio acampe de la policía, que hoy dejaron definiciones muy fuertes. Esto termina mal en un momento, dijo alguno de sus voceros que ahora vamos a compartir. Cristian, estamos allí, atentos a lo que nos traigas. Por supuesto, tenés prioridad. Si es que efectivamente hay alguna novedad, gran cobertura. Lo seguimos, por supuesto, en la señal durante toda la jornada. Gracias. Hasta luego. Bien, allí estaba Cristian Balón. Muy interesante lo que significa, además, que la policía corte una avenida, porque en algún punto hasta legitima lo que significa el corte de una arteria, el corte de una calle, en términos de un reclamo. Es decir, ¿cómo haría la policía para ir a decirle a un docente que no corte la calle? Esas situaciones se dan. Después, por supuesto, hay otros elementos. Hoy escuchaba a la policía decir, bueno, nosotros no somos piqueteros, nosotros trabajamos. Somos policías, claro. Somos policías y estamos trabajando. Pero eventualmente es una situación que recuerda este tipo de políticas económicas, motosierra, licuadora, ahora en otro momento se llamaba de otra forma, con situaciones de despido y uno piensa Mosconi, uno piensa Cutralco, uno piensa Santiago Eñazo. No quiere decir que esto llegue a esa situación. No, también es inevitable pensar en los levantamientos de diciembre del 2013. Sí. También, claro. En Misiones en ese momento fue muy importante, tuvo el epicentro de alguna manera lo que fue Córdoba en aquel momento y también Provincia de Buenos Aires, pero prácticamente en todo el país. De hecho, los que están revisando este proceso, lo que está ocurriendo en Misiones, recuerdan que luego de aquel alzamiento, aquel acuartelamiento, se armó una especie de paritaria informal donde estaban las representantes de la policía y representantes del gobierno y justamente, nadie sabe explicar por qué, en este caso, este año desapareció, se desactivó con el cambio de gobierno y el cambio de cúpula policial esa instancia de conversación que existía, insisto, es una paritaria informal porque la fuerza policial no tiene... El sindicato, claro. El sindicato, pero era una conversación donde se negociaban los aumentos, ascensos, distintos beneficios. Desapareció. Y eso es una de las razones que están explicando en Misiones de que haya ocurrido y haya escalado de la manera que escaló. Dos datos para tener en cuenta, uno interno y uno externo. Interno es que además hay conflicto con los docentes, hay conflicto con los trabajadores de la salud, hay conflicto con el sistema penitenciario y ahora se van sumando otros sectores. Hay un dato que puede venir del sector privado, lo mencionamos al inicio con las voces del día, de los yerbateros. Hay un conflicto en el sector privado con los yerbateros que están hablando de que se podría iniciar una movilización y una protesta justamente en ese sector que está siendo muy afectado básicamente por el tema... Por las importaciones. Por las importaciones de Brasil y de Paraguay a bajísimo precio y de otra calidad. La hoja verde estaba a 370 pesos, se comercializaba y bajó a 310. Ya era insólito o barato para los pequeños productores. A 370 bajó a 310. Pero dos datos que para mí son cruciales en esta discusión. Mirá, si vos mirás las transferencias de lo que se denomina no automático, es decir, todos los ATN, el FONID, el gobierno central hacia provincia. Sí. En el primer cuatrimestre de este año es en términos absolutos menor que el primer cuatrimestre del año pasado. 5.000 millones contra casi 8.000. En términos absolutos, agregarle la inflación. 80% de retracción y los comparticipables, 20%, no tiene plata la provincia. Y acá se configura una cosa que para mí puede tener repercusión o emular lo que sucede en otras provincias, que es el gobierno de Misiones está medio entre la espada y la pared porque el gobierno lo corre con que vote la ley bases y no le da plata y entonces dice, bueno, ¿le votamos o no le votamos? ¿Me la das? ¿No me la das? ¿Me la das antes? ¿Qué hacemos? ¿Qué van a hacer? Ojalá cuando apoyó la ley base. También es una situación paradójica porque Misiones fue una de las cinco provincias que recibieron ATN. Recibió 3.000 millones de ATN que es, ahí sí, absolutamente discrecional. La otra fue Corrientes, la otra fue Chubut, la otra fue Entre Ríos y también la provincia de Tucumán. Quiero decir, también Misiones aparece dentro del ecosistema de los gobernadores amigables, los dadores de votos que le han ayudado en algunas cuestiones particulares y puede ocurrir eso también con la ley base. Pero el otro dato para salir de ahí es el resto de los mandatarios que están también con problemas de fondos empiezan a ver porque estos episodios suelen tener un efecto contagio. por eso me parecía muy bueno el graf que recién estábamos poniendo. La policía cortando la calle es una señal que se ve en todo el país que se observa de la gravedad del asunto y eventualmente las consecuencias directas. Motosierra licuadora, la policía te corta la calle en el marco de una protesta. Ramón Amarilla, el vocero de la policía misionera decía entre otras cosas esto. Mire, van a tener que traer medio país porque acá hay más de más de 10.000 personas y mal contada con eso le digo todo así que si quieren venir los federales que vengan nosotros le vamos a esperar acá vamos a defender nuestro nuestro pueblo misionero a nuestra gente porque esto no se arregla así con palos se arregla con diálogo no dimensionado el gobierno no ha dimensionado el gobierno lo que está pasando y esto se le va a parar la provincia y yo no quería decir esta palabra pero acá se va a venir un estallido social en la provincia de Misiones así que le pido que recapacite al gobernador y que agarre y que le pague a su policía al...